Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver la defensa Carrocan. Hoy dentro de esto, del tema de las aperturas de Jerez para Niños. Bueno, más aperturas de Jerez para Niños es el título del libro, ¿no? Pero en realidad, por el que me guío. Pero en realidad, bueno, básicamente es introducción a varias aperturas. Las más principales, ¿no? O algunas de las más principales. Igual alguien dice, no, es que esto no sale. Pero bueno, en principio, las más principales. E4-C6, bueno, ibais a ver la idea, ¿no? En la defensa Carrocan, el negro hace la jugada C6. No ocupa el centro desde el principio, sino que lo ataca desde fuera. Y con la idea de hacer D5 y luego poder sacar su alfil, bien sea por F5 o G4. Esta es la idea, ¿no? Como veis, un poco dibujado. Aquí, D4 es la jugada principal. No es, ni mucho menos, la única. También le van a la par caballo C3, que creo que es bastante flexible y sirve contra bastantes cosas. Y, bueno, también C4 es un anti-Carrocan, ¿no? Aquí lo llaman ataque pan-off acelerado. D3, con una especie de, con la variante Breyer, que se llama, que es una especie de, puede ser un ataque indio al final, o acabar siendo un ataque indio. Y caballo F3, que es muy común. También, estas son las principales, ¿no? Caballo F3, porque es muy flexible y sirve para muchas cosas. Otras cosas, como caballo E2 o F4, ya son más residuales, ya son menos. Pues D4, que es la principal. Y aquí, bueno, vamos a ver lo que contesta el negro, ¿no? Contesta este D5. Esta es la jugada. Y esto es con lo que se define, sobre todo, la defensa Carrocan. Aquí se puede comer, y estamos en la variante del cambio. Se puede avanzar, y estamos en la variante del avance, evidentemente. Caballo C3 es la variante principal, ¿no? De momento no está definido más que eso. Y caballo D2 es la variación moderna. Es un poco la diferencia entre caballo C3 y caballo D2, como pasa con la francesa, ¿no? Vamos a ver lo principal aquí. Vamos a ver primero E5. Bueno, esta es la variante del avance, como os he dicho. Continúa, generalmente, con alfil F5. Y la idea es cerrar con E6, y luego hacer C5. Hacer esa ruptura en C5. Es muy parecido a la defensa francesa, solo que ha perdido un tiempo haciendo C6 y luego C5. Y la otra cosa es que ha sacado su alfil de la cadena de peones, ¿no? Aquí tres opciones. En el caso de G4, que es una jugada de D2, pues alfil E4, F3, alfil G6 y H4, H5. Y aquí, si... Bueno, es un ataque a la bayoneta, ¿no? Un avance acelerado. Y aquí, básicamente, pues está ligeramente mejor el negro. Otras ideas, después de este E5 y alfil F5, pues, por ejemplo, otra idea podría ser caballo C3, ¿no? La idea de G4 sigue latente, en este caso. Sigue latente para molestar a ese alfil. Puede seguir tranquilamente con algo como E6 y directamente G4. Esta idea de G4 es muy recurrente. Y hay muchos jugadores que no la utilizan nunca o casi nunca, ¿no? Yo me incluyo. Yo me incluyo. Para mí la cosa esta de mover peones sin que esté muy justificado de banda, no sé, por conceptos, por aprendizaje, no lo acostumo a hacer. Pero considero que, bueno, pues, da un juego interesante. Aquí, si lo vemos, pues, sí que dice que está ligeramente mejor el negro, pero pienso que el juego es bastante correcto para el blanco. Y la otra línea es este alfil E3. Bueno, con alfil E3 pasa lo mismo que en otras que hemos visto antes, ¿no? Pues puede ser un E6, que es la jugada normal, jugar caballo D2. Aquí el negro puede seguir parando con caballo D7, esa ruptura en C5. Y aquí está el alfil. Hay que preparar un poquito más este C5, ¿no? Yo creo que se ve claro. Y después de caballo DG a F3, caballo E7, alfil E2, alfil G6, caballo H4, molesta al alfil, caballo F5, caballo F5, caballo F5, caballo F5 y, por ejemplo, aquí un enroque, ¿no? Estas son posibles jugadas, ¿no? Pero bueno, es como las jugadas principales. Hasta aquí. Bueno, veis que el tema del C5 se ha retrasado, ¿no? El negro intentará también enrocar y el blanco pues irá a reforzar el centro con un F4, por ejemplo, y a ver, ¿no? Bueno, bueno. Estas son las jugadas más principales. Yo creo que el desarrollo se ve muy anormónico. El negro tiene sus ventajas y sus desventajas. Igual el negro tiene un poquito menos de espacio, tiene un poquito menos de centro, pero su alfil malo está más activo que el alfil malo del blanco, realmente. En este momento, por lo menos. Otra forma de jugar es con caballo C3, ¿no? Acabamos de decir la línea con la variante del cambio, con E por D5, y ahora vamos a ver, por ejemplo, también podemos ver este E5, ¿no? Bueno, este, perdón, este E5 también lo hemos visto. Es E por D5 que no hemos visto todavía, la variante del cambio no lo hemos visto, que es la principal. Caballo C3, totalmente jugable. Tras D por E4, caballo por E4. En el caso de que nos cambien, da igual si el caballo está en C3 o en D2, ¿no? Es con otras líneas que cambia. Aquí, si nos atacan al caballo, que es una cosa muy principal, lo que más... Aquí hay una cosa que es para mí interesante, porque siempre se enseña, o muchas veces se enseña, hacer este caballo G3. Pero yo he visto y estadísticamente es mejor para el blanco en todos los sentidos, es decir, es mejor para el blanco y peor para el negro, hacer la jugada, esta otra jugada que es caballo C5. Y me parece interesante esta jugada, porque no se cuenta con ella normalmente, se juega siempre ese caballo G3, o mucha gente lo juega, y hay que ver también esta línea, ¿no? Aquí, lo más jugado por parte del negro es un B6, por ejemplo, y sí, un caballo B3. Que yo creo que es realmente donde quería ir ese caballo, ¿no? Aquí, E6, caballo F3, y alfil D6, por ejemplo, pues G3, ¿no? Creo que se intuye fácilmente el juego. Si caballo E7, pues alfil G2, y bueno, yo creo que aquí en breve enroca los dos, ¿no? Igual se retrasa un poquito con algún H6, con tal, pero se retrasa, la posición es totalmente igualada. Y bueno, me parece interesante este caballo C5. Bastante interesante. Caballo G3 es lo que enseña el libro, ¿no? Alfil G6, H4, H6, caballo F3, caballo D7, H5, alfil H7, alfil D3. Esto lo he jugado 50.000 millones de veces. Alfil por D3 y dama por D3. De esta forma. Es un juego muy sencillo. La realidad es esa. Es un juego muy sencillo para blanco. Creo que es muy comprensible esta forma de jugar con este tipo de desarrollos. Yo añadiría el alfil de C1. Lo inventaría por F4 muchas veces. Habría que ver aquí lo que hace el negro. Pero bueno, aquí, en caso de que el negro haga lo principal, como un E6, yo creo que lo siguiente es sacar el alfil, ¿no? Tanto a D2 como a F4. Eso es interesante. Es interesante, pero es cuando tiene que salir en ese momento, ¿no? Y buscar el enroque y ver. Muy bien. Vamos a ver otra forma más. Hemos visto alfil F5, pero también existe este caballo D7 que tiene todo el sentido. Aquí, más de uno. Bueno, es que yo, si hoy soy sincero, con este truco he dado un mate ya un par o tres de veces en partidas. Aquí, después de D2, si se le ocurre hacer, que es una jugada dosa, realmente no es una jugada buena, pero si se le ocurre hacer el caballo de G a F6, tenemos el mate con caballo de 6. Aquí lo mejor es este caballo de D a F6. Hay muchos jugadores que por lo que sea lo obvien. Tras caballo de 7 es a lo mejor, bueno, también se debe mirar este caballo de G5. Vamos a ver esta línea con caballo de G5. Es otra idea para mí bastante interesante por el estilo del anterior. Es la principal, o sea, es la jugada principal. Tras caballo de G a F6, ya que si aquí hiciesen algo como H6, que es totalmente incomprensible, tenemos este caballo de 6 que es un bombazo, ¿no? alguien me preguntará, bueno, pero caballo de 6 ¿por qué es tan buena? Bueno, pues mira, si por ejemplo nos hacen dama B6 o dama, si hicieran dama A5, por ejemplo, que es lo que creo que más de uno pensará, dama A5, alguien estará pensando en capturarlo, pero si capturan, ¿cómo seguimos? pues ahora veréis que tenemos este jaque y es mate, ¿no? Veis que tres G6 y dama por G6. Por eso esa jugada tiene su miga, ¿no? Si hacen dama A5 jaque, que es otra línea, pues nosotros podemos seguir tranquilamente con este alfil de 2 y hemos ganado un tiempo ahí porque tiene que retirar su dama a B6 y si en lugar de eso nos hacen dama B6, tenemos este caballo por F8 para no tener más problemas con el caballo y yo creo que aquí hay una igualdad pero yo creo que el blanco se siente cómodo y en muy pocas jugadas podrá desarrollar piezas y ganar, ¿no? O va a venir un C3 o un caballo F3. Bueno, tiene varias ideas y blancos que son buenas. La otra jugada, caballo de 2, ¿no? Yo creo que esta de aquí. Bueno, si capturasen pues estamos en lo mismo. ¿Qué pasa con caballo de 2? Hombre, si D por E4, caballo por E4 y hemos traspuesto lo que acabamos de ver, ¿no? Otra cosa es que nos hagan por ejemplo, yo qué sé, G6. Pues por ejemplo con caballo de GF3 totalmente bien. Más ideas que nos pueden hacer Dama B6. Esta es otra idea, ¿no? Con C3, tranquilidad, y con caballo de GF3 también no hay ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si por ejemplo hacen caballo F6 que seguramente que alguien se la pasa por la cabeza, pues E5 también ganamos un tiempo sobre el caballo, pasamos una especie de avance y también salimos con bastante ventaja. ¿Qué más? H6, que es una jugada que también pues caballo de GF3 y también el blanco se queda estupendo. Creo que las respuestas de blanco son bastantes fáciles y comprensibles. Con A6, con caballo de G7, bueno, esto va reduciendo cada vez más. Pero bueno, sacar piezas y jugar con lógica y desarrollar piezas lo mejor posible e intentar dominar el centro y poco más, ¿no? Vamos a ver cómo siguió la partida o cómo sigue lo principal tras D5 E por D5 Este es el ataque en variante del cambio, perdón. C por D5 C4 rompe el centro caballo F6 caballo C3 y G6 Bueno, esto es lo más principal. Veamos más cosas aparte de G6 también está este caballo C6 atacando el centro al D5 y al F6 y bueno, aquí el negro pues yo creo que tiene todo muy bien parado. Considero que el blanco pues tiene que bueno, si no hace ninguna cosa muy extraña con algo tan simple como A3 caballo F3 o alfil E2 quitas alfil E2 con alfil E2 ya tienes suficiente para tenerlo bastante bien. Otra línea aquí después de caballo C3 es T6 ¿no? Veis que es caballo F3 alfil E7 C por E5 caballo por E5 y bueno simplemente sacar el alfil por ejemplo D3 ¿no? que es la jugada principal o a D3 o a C4 también puede ser perfectamente C4 yo creo que es un poquito incluso mejor por ejemplo C4 y tras algo como un enroque por ejemplo pues enrocan y a jugar yo creo que el juego está muy compensado está muy bien sí que es verdad que el blanco tiene el peón de la maislado por eso considero que muchos jugadores o hay tantos jugadores que aquí sabiendo eso juegan como jugada principal alfil D3 para mi gusto jugar el alfil D4 es un poquito más sutil y de un poquito más de tiempo pero bueno eso es un este es el ataque panoff futuramente y bueno considero que vale considero que bastante bien ¿no? aquí enseño vale la línea anterior la acabamos de mirar Db3 como la siguiente jugada después de G6 estamos tomando el centro alfil G7 y bueno aquí he dejado el análisis las posiciones de igualdad yo creo que aquí se ve bastante claro cómo hay que desarrollar estas dos piezas simbolamente con caballo F3 alfil E2 tranquilamente enrocar este alfil puede salir por E3 o por G5 incluso por F4 y bueno no sé me parece que da a un juego positivo ¿no? y agradable y un juego que sin bueno que se puede jugar no es muy táctico tampoco es que sea un muermo estratégicamente es una apertura que yo considero que es bastante rica aunque no es la la apertura con más complejidad en ese sentido da posiciones sólidas igual el negro tiene sus opciones de ganar pero hay un porcentaje amplio de tablas o sea que es una apertura sólida contra jugadores más fuertes y contra jugadores igual no tanto ¿no? y bueno hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo de la Karo Khan si os interesa pues podemos ir profundizando un poquito más en el tema no me entretengo más y hasta el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!